El Señor, Apocalipsis capítulo 9 Quiero leer los últimos versos, los últimos dos versos de Apocalipsis capítulo 9 Compartan la Biblia con los amigos que nos están visitando para leer Palabra de Dios ¿Cuántos queremos escuchar Palabra del Señor? Que sea Él hablándonos en esta mañana Luego que oramos, adoramos al Señor Hermanos músicos Luego que oramos, adoramos al Señor Creo que es propicio entrar a la presencia del Señor Amén, en adoración Verso 20 De Apocalipsis capítulo 9 Y los otros hombres Que no fueron muertos con estas plagas Ni aún así Se arrepintieron de las obras de sus manos Ni dejaron de adorar a los demonios Y a las imágenes de oro De plata De bronce De piedra Y de madera Las cuales no pueden ver Ni oír Ni andar Y no se arrepintieron de sus homicidios Ni de sus hechicerías Ni de su fornicación Ni de sus hurtos Señor Jesús En esta mañana estamos aquí para escuchar tu palabra Y como siempre mi Señor Que no sea palabra de hombre Que sea palabra tuya Señor Porque si es tu palabra va a servir para edificación de nuestras vidas De nuestras almas Quiero pedirte en esta mañana Señor Que abras nuestros entendimientos Para poder entender Para poder comprender Lo que tú quieres para cada uno de nosotros Úsame Señor Jesús Con palabras en mis labios Ordena mis pensamientos Úngeme con aceite fresco Señor Que mi copa esté rebosando Que tu palabra Señor Penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones Que penetre el alma Dicierna las intenciones Y los pensamientos nuestros Oh Vine a adorar Dígale en esta mañana ¿A qué vino usted? Dígale Dígale Señor Hemos venido a adorarte Oh Vine a adorar Amén Su nombre Vine a adorar Adórele a Jesús Adórele Vine a adorar A Dios Te adoro en esta mañana Vine a adorar Porque tu misericordia es infinita Porque me tienes con vida Porque aquí estamos para adorarte Vine a adorar Su nombre Vine a adorar A Dios Él vino a adorar Él vino a mi vida Un día muy especial Cambió mi corazón El nuevo corazón Y esta es la razón Por la que digo que Vine a adorar Vine a adorar A Dios Él vino a mi vida Un día muy especial Cambió mi corazón Cambió mi corazón En nuevo corazón En nuevo corazón Y esta es la razón Por la que digo que Vine a adorar Con adorar Adiós Amén 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 Él vino a mi vida Un día muy especial Gloria a Dios Amén 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 El nuevo corazón Amén 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 Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Él está aquí Amén Tomen asiento por favor hermanos Gracias por ver el video 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 Amén Apocalipsis Apocalipsis Es el último libro de la Biblia Conocido como las revelaciones De lo que va a suceder Después de tantas cosas Y el capítulo 9 Antes del capítulo 9 Viene hablando de muchos juicios que vendrán a la tierra Y miren lo que dice El verso 19 Del capítulo 9 de Apocalipsis Pues Pues El poder de los caballos Estaban Donde En su boca Y en donde más Y en sus colas ¿Por qué? Porque sus colas ¿Qué? Semejantes a serpientes Tenían cabezas Y con ellas Dañaban Está viendo Juan Una visión Una imagen De todo lo que va a suceder En el futuro Y dice que Él A más De ver Siete sellos También ve siete trompetas Y esos siete sellos Se abrieron para juicio a la tierra Y esas siete trompetas sonaron para juicios en la tierra Y dice Y vi A unos caballos Que Poder En dos partes Tenían poder En su boca Y tenían poder En su cola Para dañar y destruir A la humanidad Recuerden que hemos hablado Del trabajo del enemigo Cuál es el trabajo de él Durante toda La historia De la raza humana Y es Destruir A la creación De Dios Y dice Apocalipsis Que los hombres Que no fueron destruidos Por los caballos Que quedaron vivos Aún viendo Toda esta destrucción No se apartaron De la maldad No se apartaron De siete pecados Que voy a comenzar a nombrarlos Ya lo vimos El domingo pasado Que fue el pecado del hurto Y aquí tengo como segundo El pecado de fornicación Amén Cuando hablamos de fornicación Estimados hermanos Cuando hablamos de fornicación Estamos hablando de De hechos sexuales Fuera del matrimonio Aberraciones Bueno, creo que comúnmente Es lo que nosotros conocemos De la fornicación El hecho sexual Fuera del matrimonio La promiscuidad La fornicación Pero en esta mañana Yo quiero mirarlo Como ustedes Desde dos puntos de vista Desde la parte espiritual Y también de la parte Carnal Física Primero Desde la parte espiritual La palabra fornicación Del hebreo Sanat Z-A-N-A-H Sanat Sanat Que quiere decir Deslealtad Promiscuidad Promiscuidad Males a mí Dice el Señor Porque han fornicado Con todo Lo que a ustedes Se les ha aparecido Han fornicado Con el tronco Han fornicado Con la piedra Han fornicado Con el lienzo Han fornicado Con lo que Todos sus ojos ven Y la fornicación espiritual Dios la relaciona Con la idolatría Vamos a leer Ezequiel Capítulo Dieciséis Quiero leer unos versos Lo vamos a ir leyendo De a poco Desde el verso quince De Ezequiel Para ir tomando Un poquito más de De nota Dice Desde el verso quince Del capítulo dieciséis De Ezequiel Pero confiaste Ponga la atención Pero confiaste En tu hermosura Y te prostituiste A causa de tu renombre Y derramaste Tus fornicaciones A cuantos pasaron Suya Eras Y tomaste De tus vestidos Hiciste Diversos Lugares altos Y fornicaste Sobre ellos Cosa semejante Dice Dios Nunca había sucedido Ni sucederá más Nunca Nunca Es asombroso Es muy asombroso Tomaste Asimismo Tus hermosas Las alajas De oro Y de plata Que yo te había dado Y te hiciste Imágenes De hombre Y fornicaste Con ellas Y tomaste Tus vestidos De diversos colores De diversos colores Y las cubristes Y mi aceite Y mi incienso Pusiste delante de ellas Y escuche bien El verso 19 Mi pan También Que yo te había dado De flor de harina Está hablando del maná del cielo El aceite y la miel Con que yo te mantuve Pusiste delante de ellas Para olor agradable Y fue así Dice Jehová el Señor Además De esto Tomaste A tus hijos A tus hijas Que habías dado A luz Para mí Y los sacrificaste A ellos Para que fuesen Consumidos Eran pocas cosas Tus fornicaciones Para que degollases También a mis hijos Y los ofrecieses Aquellas imágenes Como ofrenda Que el fuego Consumía Yo no sé Si de pronto El Espíritu Santo En esta mañana Nos está abriendo El entendimiento Para entender Cuando Dios Habla de fornicación Con su pueblo Está hablando De la idolatría ¿Por qué? Porque sabemos Que tenemos A un solo Dios Que es nuestro dueño Es nuestro Señor Es nuestro Escuche bien Es el esposo De esta iglesia Es el dueño De esta iglesia Y dice el Señor Y yo los quiero Para mí solos Yo no los quiero Para nadie más Que me adoren a mí Que me adoren a mí Que me adoren a mí Que me Que me busquen a mí Pero que no forniquen Con lo que no es Dios Diga gloria a Dios Hermano Diga gloria a Dios Estamos hablando En esta mañana De una fornicación Espiritual Donde Podemos cambiar La gloria de Dios Por la nuestra Por lo que no es Dios Te turbaste con tu hermosura No hay nadie más hermoso Que mí dijo Satanás Porque fue conocido Como el ángel más bello De la creación de Dios Y la hermosura de él Lo turbó Por eso él es el padre De toda fornicación Es el padre De toda maldad Y luego dice Y luego dice Estoy asombrado De que esos hijos Que ganaste Para mí Los sacrificaste A la idolatría Cuando la gente Que viene al camino De Dios Que nosotros Ganamos para Dios Con nuestras acciones Los destruimos Y los entregamos A lo que es Idolatría Fornicación Y no permitir La gloria de Dios Y se pierden Hay cosas que queremos Pero que Dios Él nos nos ha dado Y crea hermano Nos volvemos Fornicarios espirituales Vean Y yo le voy a decir aquí Claro algo hermano Y se lo voy a decir Con todo el temor a Dios Porque hay hermanos Porque hay hermanos Que se cambian de iglesia Cuando son gente fieles O fueron gente fieles En la iglesia Porque hay pastores Que dejan La iglesia Y se van a buscar Otra organización A mi me llena de pena A mi me llena de pena Cuando un pastor Deja a la iglesia Por sus propios Errores De el Porque no es El error De nadie Sino de cada uno Porque cada uno Es responsable De sus actos Y responsable De las acciones Y responsable De lo que nos viene Y mañana Diga Estoy por acá Porque acá Me siento bien Me siento contento Porque me dejan hacer Lo que yo quiero Me dejan hablar Lo que yo quiero Entonces digo Donde está el temor De Dios Cuando hemos conocido A un Dios verdadero Que hemos predicado Que esta es la iglesia Del Señor Que esta es la iglesia Del Dios invisible A mi me da dolor Porque hemos cambiado La gloria de Dios Por la gloria nuestra Hermano Es triste Ese pecado No va A terminar Vea Es apocalipsis Y han visto Destrucciones Y han visto Dolor Y aun su corazón No lo cambian Duro de corazón Duro de servicio Duro Jeremías 3 Dice Verso 1 Jeremías 3 Verso 1 Dice Si alguno Dejare a su mujer Y yéndose Esta de él Se juntare A otro hombre Volverá A ella más No será Tal tierra Del todo Amancillado Tú pues Has fornicado Con muchos amigos Más Vuelvete a mí Dice Jehová Alza tus ojos Alza tus ojos A las alturas Y ve En que lugar No te hayas Prostituido Junto A los Caminos Te sentabas Para ellos Como árabe En el desierto Y con tus fornicaciones Y con tu maldad Has contaminado La tierra Por esta causa Las aguas Han sido Detenidas Y faltó la lluvia Tardía Y has tenido Frente De rameras Y no quisiste Tener Vergüenza A lo menos Desde ahora No te llamarás A mí No me llamarás A mí A lo menos Desde ahora No me llamarás A mí Padre mío Guiador de mi juventud Guardará su enojo Para siempre Eternamente lo guardará He aquí Que has Hablado Y he hecho Cuántas maldades Pudiste Cuántas maldades Pudiste Aleluya Hermano Real Tenemos que morirnos Estamos predicando Que el Señor Es uno Y claro Y vamos a morir Diciendo que Esta es la iglesia Del Señor Hermano No importa lo que Nos pase a nosotros No importa lo que Nos venga a nosotros Si tenemos Que caer de rodillas Llorando ante él Y decirle Perdóname Señor Aunque él me está diciendo No me vuelvas a decir Padre No me vuelvas a invocar Yo tengo que decir Sí He cometido error Pero te sigo invocando Porque tu misericordia Es para siempre Y tu verdad Es permanente Y tú Pasas por alto El tiempo De la ignorancia Aleluya Podemos Fornicar Espiritualmente Podemos Pensando Pensando Que en otra iglesia Es mejor Pensando Que otro pastor Es mejor Pensando Que allá Si me van a atender Humanamente Israel Cada vez que cometía pecado Dios tenía que ponerle la mano Para que él entienda Que el Dios que ellos tenían Era un Dios celoso Que no era un Dios que cambiaba Ellos tenían que entender Cuando Dios le ponía su mano Y ellos clamaban y Dios enojado No quería contestarle Ellos se iban a buscar Otros dioses ¿Entiende? Se iban A postrarse ante otros dioses Hechos de metal De todo material humano Y dice el Señor A dioses que no oyen Que no hablan Y no pueden actuar Hermano ¿Cuántas veces hemos caído En fornicación espiritual? Porque supuestamente Dios no la escuchaba Hay personas Que la enfermedad que Dios le da O la enfermedad que Dios permite Que la lleve No la quieren llevar Y como Dios no les escucha Entonces van a donde el agorero Entonces van donde el brujo Entonces van donde el hechicero Entonces van donde el curandero Y van buscando Supuestamente respuesta Y yo digo Tan torpes somos nosotros Que tenemos a un Dios Que todo lo puede Y que no necesita Utilizar otra cosa Sino con su palabra Con su poder Decirme ¿Sabes qué Luis? Está sano Tú eres sano Por mi llaga Usted está sano Y yo tengo que creerlo Si este Dios no me sana ¿Quién me va a sanar? Los hombres no tienen Poder alguno Para sanar mi enfermedad Oh Aleluya Aleluya ¿Quién puede Sanarnos Sino Dios? Dios Los problemas Que nos vengan ¿Quién nos puede ayudar? Sino Él Y el salmista David Tiene que alzar su voz Y decir ¿A quién tengo en los cielos? ¿A quién tengo en los cielos? Sino a ti Y fuera de ti Nada deseo En la tierra Nada Nada No Nada deseo En la tierra Alabanzas al Señor Jesucristo La fornicación espiritual Es tan dañina Porque daña la comunión De la iglesia Daña la unidad De la iglesia Por eso dice el Señor Mi palabra En otros Dice Mi palabra Que yo a ustedes Lo he sostenido Como el maná Sostuvo Israel En el desierto Que es como la miel Como la leche Ustedes La cogieron Y la sacrificaron A los hijos Que esta palabra Que nos sostiene Hasta ahora ¿Quién de nosotros No ha tenido una experiencia El día que llegamos Al camino del Señor Donde nadie Podía hacer nada Por nosotros Y vimos la gloria Y vimos la mano De Dios Y Él fue el que nos dio La paz Él nos dio La tranquilidad Él nos dio Todo La cual nadie Nos pudo dar Nadie Y a través De esta palabra Nos ha sostenido Hasta ahora Y que mañana Yo tenga que Coger esta palabra Y atribuírsela A los ídolos Solo quiero preguntarle A usted Iglesia Y que venga A reflexión Créalo El día que Cristo Venga a levantar Su iglesia Sonará la trompeta Y todos Los que estemos En Él Que tengamos El oído fino Y que estemos Viviendo para Él Y que tengamos Que decirle Señor Sin ti yo No camino a ningún lado Eso no quiere decir Hermanos Que no nos vengan Momentos difíciles En la vida No quiere decir Que mañana El doctor Nos puede dar Una noticia Que no nos guste Que tengas Que sentarte A llorar Y decir No, no, no Porque a mí Doctor Porque a mí Me da esta noticia Que mañana Tengan que darnos Una noticia Lamentable Y tengamos Que decir Pero porque a mí Si yo te amo Todos los días De mi vida Si yo te vengo Sirviendo Todos los días De mi vida Si yo Desde que Me entregué He demostrado Pero bástate De mi gracia Te necesito Así como estás Yo sé Que me vas a amar Y no te vas A ir detrás De nadie Aleluya Aleluya Porno Porno Que quiere decir Toda clase De inmoralidad Sexual En este sentido Estimados hermanos En este sentido La fornicación Se comete Con el cuerpo Y también Con la mente Usted sabe Lo que dijo El apóstol Pablo Que primero El pecado Viene a la mente De la mente Al corazón Y del corazón A la acción Cierto Y quiero analizar Con usted Primera de Corintios 6 18 Dice así Primera de Corintios 6 Déjeme ver Desde donde Quiero leer Tanto cuida Dios Este cuerpo Lo contrario A los gnósticos Que creían ellos Que este cuerpo No era creado Por el Dios superior Sino por un Dios inferior Y que al Dios superior No le interesaba Este cuerpo Y que con este cuerpo Se podía hacer Lo que quisiera Por eso usted ve La teoría De Platón Usted puede ver La teoría De Aristóteles De Sócrates Pensadores Y ellos decían Yo no estoy de acuerdo Que un hombre Y una mujer Se metan Se casen Porque Son Yubos desiguales Sexos desiguales Y ellos Tenían En mentalidad Y creían Que no podía Un hombre Y una mujer Comprometerse Estar juntos Sino un hombre Y como un hombre Una mujer Como una mujer Eran los pensamientos De los grandes Pensadores Aristóteles Platón Voltaire Y esa era La creencia Que tenían Los corintios Recuerden Que la ciudad De corintios Era una ciudad Demasiada Extremadamente Prostituta Perdone la expresión Porque era Una ciudad Donde había Una Afluencia Terrible De gente Que llegaba De todas Partes Porque era Una ciudad Muy llamativa Y ahora A Pablo Le toca Predicar Allí En esta ciudad Y mire Lo que dice Seis A ver Yo quiero Yo quiero Quiero leer Desde el doce Para poder entender Todas las cosas Me son lícitas Mas no todas Convienen Todas las cosas Me son lícitas Mas yo no me dejaré Dominar De ninguna Las viandas Para el vientre Y el vientre Para las viandas Si está bien Pero tanto Al uno Como al otro Destruirá Dios Pero el cuerpo No es Para la fornicación Sino que es Para el Señor Y el Señor Para el cuerpo Y Dios Que levantó Al Señor También a nosotros Nos levantará Con su poder Quince No sabéis Que vuestros cuerpos Son miembros De Cristo Quitaré Pues los miembros De Cristo Y los haré Miembros De una ramera De ningún modo O no sabéis Que el que se une Con una ramera Un cuerpo Es con ella Porque dice Los dos serán Una sola carne Pero el que se une Al Señor Un espíritu Es con él Dieciocho Huid De la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Más el que fornica Con su propio Cuerpo Peca Diecinueve O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Porque habéis sido Comprados por precios Glorificad pues A Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales Son de Dios Allí Está la enseñanza De Dios A través de Pablo A los corintios Analizando Analizando Haciendo Una Un exégesis A esta porción Que leímos Para comprender bien Este pasaje Debemos de entender La costumbre De los corintos La existencia De grupos Nópticos Que habían En corintos Era la fuerza Era la fuerza De ese lugar Los gnósticos Era una religión Fuerte Era una religión Que se había Se había Hecho Se había proliferado Por todas Partes de corintios Que querían Poner un poquito De aquí Un poquito De allá Y que el desenfreno Sexual Sea visible Tanto Que los grandes Reyes Como Calígula Era extremadamente Terrible Los reyes De esos pueblos Eran Terrible La promiscuidad El desenfreno Carnal Era terrible Por eso es que Cuando Pablo Llega A corintos Él llega Con un reto Grande Cambiar La mentalidad De esa gente A la mentalidad Que Cristo Quiere Que tenga Todo hombre Cuando un pastor Llega A una iglesia No llega Con lo propio Tiene que llegar A decir Que necesitas Cambiar En esta Mentalidad No queremos Cambiar Una mentalidad A una A un A un A cierto Grupo Para ciertas Personas Queremos Que la mentalidad De la iglesia Sea clara A quien aman A quien siguen A quien están adorando Hacia donde van a ir Si la iglesia No tiene clara La mentalidad Mañana Cualquier cosa Se lo lleva A cualquier lado Y no entienden Nada Hermano Llega Pablo A donde está La cuna De la promiscuidad Del desorden Sexual Donde a la gente No le importaba Su cuerpo Sino que se lo Dice la Biblia Que se los Dedicaban A los demonios Por eso es que Hasta ahora Siguen los Los ritos Y ya usted Escucha ya La fiesta De los carnavales En Brasil Donde se le rinde Culto Al Dios De la promiscuidad Donde en Brasil En esa fiesta La gente Está desnuda Y usted ve Es terrible Que supuestamente A bailar La zamba Y tantas cosas Pero son Son Hermano Dedicarle Perdone la expresión Quiero decirlo Porque aquí hay niños Y quiero ser Quiero ser Un poco Delicado En pronunciar Ciertas palabras Pero donde La gente Allá Le rinde Inculto Al Dios Y cuando Esa fiesta Llega A ser Parte De la De la De la Creencia Cristiana Eso es Terrible Donde antes En la fiesta De carnaval La iglesia Hacía Vigilia La iglesia Hacía Con fraternidades Ahora no Dicen los hermanos Hermano Perdóneme Nos vamos A la playa Nos vamos A las vacaciones Nos vamos Al carnaval Y que es carnaval 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 Es dedicarle La carne Al Dios Baal Y nosotros Nos hacemos Parte De ello Y nos vamos A la playa Y que hay En la playa Perdóneme Perdóneme Lo que usted Va a ver Es carne Sin ropa Es edificativo Para tu vida Es edificativo Para la vida De tus hijos Es edificativo Para tu vida Espiritual Es edificativo Para la iglesia De Cristo No es edificativo El concepto De los gnósticos En ese entonces Era que la materia Conocido como cuerpo El cuerpo humano No servía Para nada Y ahí es que viene El maltrato Al cuerpo Que para tener Sensaciones Y tantas cosas Tienen que maltratarlo Tienen que darle látigo Tienen que golpearlo Porque tenían ellos En mente Que el cuerpo No servía Para nada Solo para el placer Y el apóstol Pablo Tiene que llegar Y decirle Cuando ellos decían Todo nos es lícito Podemos hacer Lo que nos dé la gana Y el apóstol Pablo Con la doctrina Apostólica Decía Si señores Todo me es lícito Pero no Todo conviene Señores No todo conviene Apláudale 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 Yo te respeto Hermano Pero hay libertinos En la iglesia Que prefieren Divorciarse Y no luchar Por su matrimonio Yo me callo Yo me callo Yo digo Si tú no haces nada ¿Quién hace algo Por ellos? Que prefieren Divorciarse Para andar De rama en rama A mí me duele A mí como humano Me duele Yo no sé Pero dijo el Señor Eso no lo aprendimos De Cristo Eso lo aprendieron Los enseñaron Los gnósticos Eso lo enseñaron Las religiones Tradicionales Ahorita hay una religión Que ha cogido fuerza Que es la religión De la nueva era La nueva era Nos enseña Tantas cosas Un poquito de aquí Un poquito de allá No necesita Que tú seas Extremadamente No necesita Que tú seas Santurrón No necesitas esto Y la nueva era Te enseña Cosas terribles Hoy Ha salido Una nueva religión Camuflada De De sanidad Como son Los que Te enseñan La sanidad Del cuerpo A través De De la mente Que la Que si tienes Una enfermedad Basta con que tú Pienses que no Estás enfermo Y no estás enfermo Un poco contrario Al psicólogo Perdóneme Si Solo pon tu mente En blanco Y di No tengo dolor No tengo dolor Y no tienes dolor Solo tienes que decir No soy pecador No soy pecador Y no Y no eres pecador No me voy a dejar Dominar de nada Estas cosas No lo voy a hacer No lo voy a hacer Y no lo hago Pensando Que el cambio Viene a través Del poder De la mente Y no es así El cambio Viene a través Del poder Del evangelio Porque si no Hubiese sido así En vano Vino Cristo A morir En la cruz Del calvario Para rescatarnos Y cambiar La forma De ver Y cambiar La forma De pensar Nuestra Aleluya Aleluya Entonces Ellos vienen Diciendo Si Todo Nos es Lícito Y Pablo Contrarrestaba Con la doctrina Apostólica Así Pero no Todo conviene Señores No somos Libertad Libertad Espiritual Si Y luego Tienen que Decir Ellos No importa Los alimentos Son para el vientre Y el vientre Para los alimentos Y se acabó Coman y beban Mañana morimos Dicen ellos Pero Pablo Tenía que decirle Si señor Coman y beban Pero tienen que entender Tanto al uno Y al otro Lo va a juzgar Dios Un día Es decir Dios te va A juzgar Mañana A ti Por no cuidar El cuerpo Que es el templo Del Espíritu Santo Así de fácil Aplaudale Hermano Aplaudale Hermano Aplaudale Hermano En esta mañana Al maestro Santo Santo Y Pablo Tiene que Asentar La doctrina Cristiana Y tiene que Decirle Señores Ustedes Vienen Aprendiendo Mal Así no es Están Están desenfrenados Están desenfrenados Y están usando ese cuerpo Para fornicar Pero El cuerpo no es para fornicar El verso 15 No sabéis Que vuestro cuerpo Son miembros De Cristo Vea Vea Filma Usted es parte del cuerpo De Cristo Sarita es parte del cuerpo De Cristo Hermana Lady Es parte del cuerpo De Cristo Hermana Cada uno de ustedes Y mi persona Somos parte del cuerpo De Cristo Hermano Esta iglesia Es el cuerpo Es el cuerpo De Cristo Y cada uno De nosotros Somos miembros Del cuerpo De Cristo Y no puede Cristo tomar Un miembro De él Y ponernos En fornicación No El cuerpo De él Es santo Yo soy santo Oh Aplaudale Hermano A Jesús Aplaudale Hermano A Jesús O ignoráis Verso 19 Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual Está En vosotros El cual Tenéis De Dios Y que no Somos Nuestros Alguien dice Mi cuerpo Es mío Y hago conmigo Lo que me da la gana Mentira No es así Este cuerpo Ya no es mío Este cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Hermano Y lo voy a decir Con temor a Dios Lo voy a decir Y lo voy a decir Con todo respeto Cuando usted Se vista Vístase para Dios ¿A quién Me agrada? ¿Por qué? Porque soy Templo Del Espíritu Santo Esta doctrina Era tan 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 dolorosa A los oídos De 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 Corintos El verso 20 Dice Porque Yo no sé Si entendíamos Esa frase Porque Habéis Pobrecido ¿Cuánto costaba Yo Hermano? Vean Yo no costaba Un centavo Un hombre Que estaba haciendo Maldad Todos los días Tirado en la calle Y se quedaba tirado Dormido en la calle Y el que pasaba Meneaba la cabeza Y lo veían tirado En la calle Y decía Pobrecito Que cuando la gente Pasaba Decían Apártese Porque esa persona Es mala ¿Cuántas personas Están en la calle Y la gente Pasa Y se aparta Diciendo Son malos ¿Cuántos? Si alguien dijera Cómprame a esta persona La gente va a decir ¿Y yo qué puedo pagar Por esa persona? No puedo pagar Nada Porque son Antisociales Adórenle al Señor Eso Hermano Vicente Hermanos evangelizadores Eso necesita Saber la gente Que está allá En la calle Muriéndose Diciendo Nadie me ama Nadie me quiere Me quieren ver muerto Me buscan Para matarme Eso la gente Quiere saber Allá afuera Que aquí hay un Dios Que los compró Con precio Y no fue cualquier precio No fue moneda No fue oro No fue plata Fue la sangre Preciosa ¿Cuánto cuesta Una pinta de sangre Para salvarme la vida A alguien Y a veces se comunica ¿Y quién tiene De este tipo De este tipo De sangre Y nadie Tiene Y por allí Quieren repagar Yo te pregunto Ponle precio A una gota De la sangre De mi Cristo Ponle precio Seríamos Si nos blasfemos Se le pusiéramos precio A una gota De la sangre Que derramó Mi Cristo En la cruz Del Calvario Salallama Así Tiene que Pablo Ponerle la doctrina A aquellos hombres y mujeres Desenfrenados A la fornicación De su cuerpo Y decirle Está bien El verso 13 Está bien Las viandas Son para el vientre Y está bien Y el vientre Para las viandas Así lo dicen ustedes Pero tanto al uno Como al otro Los destruirá Dios Y luego Tiene que decirle Etero El cuerpo Señores No es Para la fornicación Sino Para el Señor Y el Señor Para su cuerpo Aleluya Usted sabe Lo que es predicar Esta doctrina Del ángel De gente Que tiene otra doctrina Aquí la predico libremente Porque todos tenemos La mente de Cristo Pero predicar A un pueblo Donde su mente Es desenfrenada Tiene que tener El respaldo De Dios Y que sea Dios Hablando a través De ese predicador Para que ellos Se conmueran Y entiendan La doctrina En esta mañana El Espíritu de Dios Está tratando La mente De la iglesia Tenemos la mente De Cristo Tenemos el corazón De Cristo Tenemos la sangre De Cristo Amor del Rey 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 Que honor Tan grande Para nuestro cuerpo Amor del Rey Que honor Que tenga que decir Dios Yo no quiero Estas cuatro paredes Se lo ve hermoso Bien arreglado Y una pintura Que resalta Cerámica No quiero este templo Estoy asqueado De esto Está bien Que me hagan Algo bonito Pero ya no quiero esto Quiero tu cuerpo Quiero glorificar En tu cuerpo Quiero que tu cuerpo Sea mi templo Hermano Juan Le permites Que tu cuerpo Sea el templo Del Espíritu Santo Hermana Teresa Le permites Que tu cuerpo Sea El templo Del Espíritu Santo Amor del Espíritu Santo Hermano Pedro Le permites Que Él sea Tu cuerpo Sea el templo Del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Te redarguye Hermana Teresa Hermana Rosa Hermana Carla Hermano Pedro Hermano Pedro Hermano Juan Hermano Santiago Hermano Carlos Tu Santo Redarguye Inmediatamente Mi cuerpo Se estremece Y cuando se estremece Mi cuerpo Cae de rodillas Y tengo que decir Que el honor Tan grande Que en el pasado Te manifestaste En el tabernáculo De reunión Y tu gloria Era grande Que la gente Acuera la leía Hoy luego Veniste a manifestarte En ese majestuoso Templo Que fue De Salomón Techo de oro Y no te amas No te gustó Y te manifestaste En carne Templo Caminante Templo Viviente En el cuerpo De Jesucristo Y vimos Tu gloria Gloria Como la del Uniquénito De Dios Lleno de misericordia Lleno de bondad Y vimos Como A través De ese Templo De carne Liberaste A demonios Liberaste A enfermos Sanaste Y también Levantaste A los muertos Mi alma Mi alma Lo sabe Muy bien Mi alma Sabe Que cuando Caminaste En esta tierra Fue para hacer Milagros Ahora Ese cuerpo Pasó Y ahora Digo el Señor Tranquilo Esperen un momento Esperen un momento Que ya no Que ya no va a ser Un cuerpo Unido Solo Ahora voy a tener Minchones De cuerpos Donde yo me manifieste Donde yo demuestre Mi poder Y donde ese cuerpo Toque a un enfermo Ese enfermo Se va a sanar Donde ese cuerpo Donde ese Templo A un demoniado El demoniado Se va a libertar Ahora ya no voy a ser Yo solito Ahora vamos a ser Millares En el Ecuador Millares En Estados Unidos Millares En España Millares En Italia Millares En Francia Ahora va a ser Un millar En cada Contidente Aleluya Aleluya Abórenme Abórenme Esa hermana Sencilla Ese hermano Sencillo Ese que no tiene letra Ese que es preparado Ahora es el templo Del Espíritu Santo Eres tú Es su Dios En la iglesia No importa De donde vengas No importa tu color Eres el templo Del Espíritu Santo Eres templo del Espíritu Santo Eres templo del Espíritu Santo Eres el templo del Dios Invisible Eres el templo del Dios Creador Ahora eres tú Una nueva criatura Corra camine La gente no te está viendo Como te ve Dios La gente no paga nada La gente no paga nada Por ti Pero mi Cristo pagó Hasta la última gota de sangre En la cruz de tu armario ¡Que una banda de sangre! ¡Que una banda! ¡Que una banda! No se le wie usted que está sentado Hoy yo voy aquí ¿Qué has esperado?